Saludos y bendiciones para todos, les habla Moira Victoria Clarividente. Hoy estoy trayéndoles un hechizo que muchos me han pedido. Me hablan de las personas que toman licor, a veces las señoras que se quejan del marido que toma mucho licor y a veces también es al reverso. Hoy les traigo un hechizo que es especial para pelear con ese vicio de licor para que estas personas también puedan ayudarse y puedan dejar este vicio que además que no es bueno pues también le podemos ayudar con su salud personalmente para ser personas diferentes. A veces las personas cuando toman licor dependiendo de que grado toman el licor algunos ya son enfermos con el licor y tienen que buscar ayuda también en alguno de estos lugares que dan consejerías, que dan rehabilitación para las personas alcohólicas. Pero vamos a hacer un hechizo para que ustedes puedan trabajar este problema a nivel del vicio de licor con la persona que ustedes desean ayudar. Puede ser su hijo, puede ser su hermano, su marido, para quien sea lo pueden hacer. No hay problema ninguno en que lo hagan para cualquier persona. Aquí tengo una botella y lo que quiero es enseñarles cómo van a hacer este hechizo. Esta es una botella de ron. Estos son a veces rones que se ofrecen acá en el centro de los altares y también se dan ofrendas de ron. Igual también se usan para rituales y todo eso. No es para tomar, sino para hacer uso a nivel espiritual, en rituales, hasta en baños también. A veces es bueno hacer algunos baños que contienen licor. Es lo mismo que le ponemos alcohol. Bueno, acá esta es una botella de color ámbar, como la ven, que esto es lo que quiero que puedan ver, que es una botella oscura, que es la que vamos a necesitar. Una botella oscura de este porte. A esto le vamos a agregar la mitad de la bebida que la persona acostumbra a tomar. Tiene que estar bien segura la persona que va a hacer este hechizo, qué clase de bebida es la que le gusta a la persona. Porque hay personas que hacen de todo un poquito. Un poquito de esto, un poquito de lo otro y se ponen un poquito de todo. Hay otros que tienen su licor favorito, su cerveza favorita y ya saben que es lo que les gusta. Entonces, eso es más fácil todavía porque van a saber cuál es el licor que ustedes van a poner aquí adentro. Si ven que la persona toma un poquito de esto, un poquito de lo otro, van a tener que agregar aquí un poquito de cada una de esas bebidas que la persona ingiere. Por lo tanto, si es una persona que toma licor corriente, ron, whisky, lo que sea, o toma cerveza, vamos a poner dentro de una botella que esté color ámbar y que esté bien limpia también, vamos a ponerle la mitad de esta bebida que la persona usa a tomar. Y luego vamos a conseguir también vinagre oscuro, lo que se llama también el vinagre de manzana. Este vinagre de manzana es color oscurito y este es el que vamos a usar aquí cuando ponemos la mitad del licor o la bebida que la persona toma en la botella. Vamos a llenar la otra parte, hasta el cuello, con el vinagre. Vamos a hacer un papelito con el nombre y apellido de la persona que queremos que se sane de la bebida de licor. Una vez ha puesto el licor, la bebida, más el vinagre de manzana también, que ha llegado hasta el cuello, le vamos a poner el papelito con el nombre y apellido de la persona adentro. Esta botella no hay que consagrarla, no hay que hacer nada, pueden hacer sus oraciones si quieren. Si quieren también pedirle algún ser espiritual que ustedes quieren pedir para que también les ayude con la sanación de esta persona, que se sane porque es una sanación lo que estamos buscando, que deje el vicio del licor y que eso le puede traer mucho bien al dejar el vicio. Vamos a contribuir al bienestar de esta persona también haciendo este hechizo para que esta persona pueda dejar la bebida. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Una vez que ya tenemos todo listo, todo lo que es el licor, la mitad de la bebida que la persona toma, la otra mitad de vinagre oscuro, que es el vinagre de manzana, ponemos el papelito adentro y la tapamos bien. Tiene que ser con tapa. Algunas de estas botellas vienen con el tapón de colcho y no puede ser tapón de colcho. Tiene que ser tapa de tapar, para que la podamos tapar. ¿Qué vamos a hacer en un jardín o en un lugar que hay tierra, que está cómodo de hacer, escarbar un hueco allí en la tierra? Vamos a hacer un hoyo en la tierra que sea al tamaño de la botella, porque la botella tiene que ir parada. No puede estar acostada, tiene que estar parada. Entonces, hacemos un hoyo en la tierra con el tamaño de esta botella, ojalá un poquito más hondito. Y una vez que hacemos este hueco, vamos a poner la botella dentro de este hoyo que hemos hecho. Antes de cerrarlo con la tierra, tenemos que decir, y también cuando están haciendo su hechizo, que le están poniendo su bebida, le están poniendo el vinagre también, le están poniendo el papelito, ir diciendo y mentalmente también concentrarse en este hechizo, Por lo tanto, quiero que dejes el licor. Yo quiero que así, como está agrio este vinagre, de esta misma forma, también sientas tu boca agria y no quieras tomar más esta bebida. Por lo tanto, una vez que ya van diciendo eso, quiero que sientas ese paladar agrio. Así como es este vinagre de manzana, así quiero que tu paladar esté agrio para que aborrezcas esta bebida. Una vez que lo van haciendo concentrados en eso, después lo van a enterrar también y van a decir lo mismo. Aquí entierro este hechizo que me va a ayudar para liberar a esta persona, dicen nombre y apellido, para este vicio de licor. Que se libere de este vicio de licor y que así como está este vinagre de manzana agrio, así sienta su paladar y su boca agria, como esta bebida de el vinagre. Lo tapan en el hoyo, le ponen tierra, lo tapan y se olvidan y lo dejan ahí y esperen los resultados. Ahora bien, las personas que toman licor y que tienen sus vicios, pues tienen también sus tácticas, sus técnicas, sus truquitos. Cuando ven que una bebida les comienza a caer mal, entonces optan por cambiarla por otra bebida. Lo que tienen que estar es muy atentos si la persona está dejando la bebida que tiene y la está cambiando por otra. Porque si se dan cuenta que esta persona está sintiendo la bebida mala, agria, no la quiere, la está aborreciendo, es posible que opte por buscar otro tipo de bebida. Entonces tenemos que estar muy atentos para cuando sabemos que ha cambiado la bebida por otra, hay que hacerle lo mismo hasta que la persona vaya aborreciendo todo lo que tiene que ver con el licor. Este es un hechizo muy bueno, es garantizado que les va a ayudar si lo hacen bien hecho. Y ya saben que tiene que ser en una botella de color ámbar para que puedan hacer este hechizo y que les salga genial, para que les pueda ayudar en su pedido. Hacer un hechizo de esta clase no es hacerle daño a nadie, es hacerle un favor para su salud, para su bienestar, porque una persona que toma mucho licor, pues a veces también están enfermos, pueden también volverse en alcohólicos y tienen también muchos problemas a veces con la presión, con el azúcar y muchas otras cosas más de enfermedades que también se pueden venir a la persona que está tomando tanta licor. Por lo tanto, hacer un hechizo de esta clase no es hacerle un mal a nadie, es desear un bien y también traerle bienestar a esta persona que deje este vicio de licor que nada bueno le va a atraer ni en la salud, ni como persona, ni como nada. Por lo tanto, esto no es nada malo para hacer este hechizo y encomendarlo para que esta persona deje este vicio de licor. Así que ya les traje este hechizo para que lo puedan hacer. Las personas que me han pedido me han encargado para los hijos, para los maridos, para los hermanos, y qué bueno que puedan hacer este hechizo que les traigo. Lo pueden hacer en cualquier semana, en cualquier luna, no hay problema a la luna, hagan su hechizo y a la misma vez tienen que estar velando a la persona si cambió de la bebida. Esto es lo que me van a hacer para liberar a una persona de tanto tomar licor. Y como bien saben, soy Moira Victoria, clarividente, medium, espiritista, parapsicóloga profesional y también maestra de ciencias ocultas, que doy muchas clases de eso aquí. Las personas les gusta mucho escudriñar y saber más de todo lo que tiene que ver con las ciencias ocultas, con el misticismo. Así es que todo lo que ustedes puedan querer que yo les pueda ayudar con gusto, o se pueden comunicar conmigo siempre y primero ir a la página web donde van a encontrar números de teléfono e información, toda la información necesaria que necesitan, ahí la van a tener en la página web. También les voy a traer en esta semana un video de presentación para el canal. Muchísimas personas me preguntan qué es lo que hago, cómo es que les puedo ayudar, porque no tienen una idea, aún así vean los videos, todavía les falta más información, algunos dicen que no saben andar navegando las páginas web, pues les voy a hacer un video de presentación al canal para ponérselos aquí mismo, de esa forma se van a dar cuenta quién es Moira Victoria, en qué les puedo ayudar, dónde me encuentro y qué es lo que usted debe de hacer para comunicarse conmigo. De manera que la mejor forma es visitando la página web www.moiravictoria.com. Aquí siempre debajo de estos videos yo dejo enlaces para que ustedes puedan ir a la página web. También a veces escribo algo que les puede ser de utilidad, así que siempre es bueno leer la descripción de los videos. También suscríbase al canal, invite a sus amigos, invite a su familia, a sus parientes, a sus amistades, háblales de este canal, póngalos que también se suscriban para que tengan estos videos cerca, les voy a estar trayendo muchos videos interesantes, pero sin embargo todos estos rituales que les traigo aquí, todos estos hechizos, como les digo siempre, con el sello de mis seres para que les pueda ayudar, y bueno, muchísima gente tengo acá que sí se han ayudado, y dan las gracias por haber encontrado este canal. Así es que muchísimas gracias, también les doy a ustedes por su compañía, por su apoyo siempre al canal, por estar aquí, especialmente todas esas personas que vienen desde años siguiendo este canal y a Moira Victoria, que son unos pioneros aquí en el canal. Escriban sus comentarios debajo de los videos, veo que son un poquito lentos para escribir, a veces no les gusta estar escribiendo. Escriban debajo de los videos, escriban sus comentarios. Si les gusta el video, también me dan un like, que se los agradezco a montones, porque de esa forma me motivan a que les gustó el video, y entonces yo les puedo traer más rituales, más hechizos, más enseñanzas. Gracias a todos por estar aquí, les habló Moira Victoria Clarividente, muchísimas bendiciones para todos, y espero que hagan este hechizo para que ayuden a su gente que están teniendo este problema con el alcohol, con estos vicios de alcoholismo y también de tomadera, que muchas veces puede dañarles hasta el estómago y tener algunas enfermedades físicas provocadas por esto del alcohol. Gracias por estar aquí. Gracias.